de la mañana con treinta y dos minutos. Lo anunciado se encuentra con nosotros Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Buenos días ministra, gracias por estar aquí. Le pregunto, se anunció el programa económico del gobierno y se anuncian recortes presupuestarios en todas las entidades dependientes del poder ejecutivo. Esto incluye su ministerio. Bueno, en primer lugar quisiera decirle que de hecho hemos recibido instrucciones ya hace dos o tres semanas atrás en relación a la necesidad de una disminución aproximadamente en el 10 por ciento de los gastos en general. Evidentemente en el caso del MIES hemos afectado áreas que digamos no tengan un impacto directo sobre el servicio. Usted sabe que el MIES básicamente trabaja en temas de cuidado y protección de derechos para lo cual requiere personal, básicamente personal, personal calificado, capacitado, que tenga capacidad de cumplir con las tareas que se le encomiendan. De manera que ese es un área fuerte y la otra área fuerte tiene que ver con las transferencias monetarias que tienen también un esquema que está totalmente regulado. De manera que gran parte de este 10 por ciento de la disminución que ya se produjo tal como lo ha señalado el señor presidente no afecta directamente sino elementos más bien relacionados por ejemplo con mecanismos de guardianía, servicios de limpieza, determinados mecanismos de funcionamiento más de orden administrativo, reducciones también en el aparato administrativo, en la contratación de personal. Ahora es muy importante señalar... Ahora se ejecutará el recorte del 10 por ciento sin afectar las metas. Claro, sí, pero además en el caso del MIES hay una variación que es importante señalar. Nosotros estos prácticamente tres meses y medio que estoy a cargo del ministerio he tenido como responsabilidades fundamentales el diseño o participar del diseño de al menos tres misiones fundamentales que están dentro del plan Toda una vida que a la larga recoge lo más importante de la política social respecto a las prioridades. No toda la política social es muchísimo más amplia, pero sí los elementos sustantivos respecto a esas prioridades para erradicación de la pobreza y una de esas es la misión ternura que hace un momento le guía al señor ministro consejero barrera que hacía referencia a la misión ternura por ejemplo. La misión ternura tiene un costo establecido para este año para atención de 65 mil 128 niños, tiene un costo que está planteado en los 46 millones de dólares. Es decir, de todas maneras, en el marco de lo que el presidente ha dicho, una de sus de las medidas sustantivas, se trata de garantizar los derechos pero sin derrochar, en eso ha sido muy claro, es decir, no hay una afectación en este rol de la reestructuración y optimización del Estado, no hay una afectación, digamos, al cambio de la estructura institucional del MIES, más bien hay la voluntad de la creación del espacio fiscal a través de medidas que incluyen que tanto el MIES haga un esfuerzo para reducir gastos internos para aportar al financiamiento de la misión y de otra parte también del propio Ministerio de Finanzas en ese sentido. Se habla, dice usted, 45 millones de dólares enfocado en una población de 65 mil niños. En una primera fase para este año. En una primera fase. Este año. ¿Cuáles son básicamente las líneas de acción de este programa? Bueno, Misión Ternura es una innovación, digamos. ¿Y por qué 65 mil? No tanto, no le pregunto por el número, sino cuál es la calidad de vida de estos niños para haber sido considerados e incluidos. Sí, la pregunta es importante. Nosotros hemos seleccionado, bueno, voy a ir por la primera parte. Misión Ternura contiene algunas innovaciones importantes. Por un lado, es un programa que busca trabajar el apego, el vínculo, el vínculo emocional, afectivo entre el niño y la familia. Son niños menores de tres años con los que vamos a trabajar. En segundo, la segunda innovación es trabajar en elementos que se relacionan con el seguimiento nominal de los niños para saber la evolución de su trayectoria en relación al peso, la talla, el desarrollo de las destrezas cognitivas, de las destrezas propias del desarrollo infantil temprano. El tercer elemento, que es también otra innovación, es trabajar sustancialmente la consejería familiar en los aspectos nutricionales y en los aspectos del desarrollo. El cuarto elemento es un elemento de trabajo intersectorial. Trabajamos básicamente salud, registro civil y trabaja el Mies. Y el quinto es un conjunto de prestaciones que se dan al mismo niño, tanto desde salud como del Mies de manera directa. ¿Qué prestaciones son? Las prestaciones son, por ejemplo, de la vacunación completa, que efectivamente tengamos las pruebas de hemoglobina para atacar la anemia, que efectivamente el niño tenga control del niño sano, de acuerdo a la norma técnica de salud en los periodos que corresponde. En el caso del Mies, que la familia participe en las sesiones y desarrolle las actividades de estimulación que corresponden al niño, que reciba la consejería nutricional, que reciba la consejería sobre higiene, lavado de manos, etcétera. Y podamos ver la evolución del niño a través de un sistema de registro, cómo evoluciona el niño en ese territorio que ha sido seleccionado. Esto es importantísimo porque el objetivo fundamental de Emisión Ternura está ligado con la reducción de la desnutrición crónica en este país. Como usted conoce... ¿Y eso se va a medir periódicamente? Exacto. ¿Hay un objetivo definido? Correcto. La idea es que a través de este mecanismo nosotros podamos mirar la trayectoria de desarrollo y de crecimiento del niño y ver cómo se comporta, digamos, el estado nutricional fundamentalmente y cómo se desempeña en los otros ámbitos del desarrollo. Ya no es una política dirigida en general, sino que se enfoca directamente y este es el cambio fundamental, la innovación. Primero, unos territorios que tienen características determinadas. Hacinamiento, problemas de agua segura, problemas de desnutrición y evidentemente pobreza. Así se eligieron 90 cantones para este año, para los 65 mil niños. ¿Cuál es el mapa de la vulnerabilidad en este aspecto en el país? ¿Dónde están ubicados estos niños y estos cantones? Bueno, le voy a mencionar así. ¿Dónde se cree que la intervención es urgente? Bueno, la primera etapa, ya creamos las mesas técnicas para trabajar en los siguientes territorios, en Guaranda, en Nabón, en Colta y Penipe, en Archidona, en Cotacachi, en Guamote, Saraguro, estuve yo justamente, Pugilí, Sacicilí, en Olmedo, en Suscal, Huamboya, en Paján, en Yacuambi, Zamora, Chinchipi, en Alausí, Chunchi, Tigüenza, Logroño, Suscal y Taisha, en la que estuve justamente. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a dar el caso de Taisha. En el caso de Taisha, si la desnutrición infantil en este país es de dos de cada diez niños del promedio nacional, en el caso de Taisha resulta... Disculpe, ¿podría aclararnos este dato? Sí. ¿Qué significa la desnutrición de dos? La desnutrición crónica infantil es la baja talla para la edad. Esto afecta a dos de cada diez niños ecuatorianos menores de cinco años de edad, pero en ciertos cantones donde hay ciertas características, por ejemplo, de carácter étnico, como es el caso de Taisha, ahí hay básicamente población shuar y achuar, ahí el caso es que cinco de cada diez niños están afectados por la desnutrición crónica y la anemia afecta siete de cada diez. El impacto de esto en el desarrollo cognitivo, en la capacidad de desarrollar, de que el cerebro se desarrolla adecuadamente y que se produzcan estas sinapses apropiadas, tiene impacto directo en el crecimiento de los niños y en el desarrollo para el largo plazo, señala la trayectoria de vida de una persona. Entonces, se han seleccionado 90 cantones para actuar y el costo de esta primera intervención son justamente lo que se han hecho. ¿Es una marca que se vuelve indeleble si no se interviene hasta antes de los cinco años de edad? La verdad es que hay una ventana de oportunidad que son los primeros mil días de vida, hasta los dos años aproximadamente. Si no se interviene, cualquier cosa que usted haga después, colación escolar, desayuno escolar, llámele como usted le llame. Va a ser un paliativo. Ya, es un paliativo, porque los productos se pueden ver claramente. Ahí la documentación neurológica es muy clara respecto a cómo está impactando en el cerebro y se puede ver los vacíos en las conexiones neuronales en el caso de un niño con desnutrición. Entonces, hay territorios en los que, por ejemplo, en Guamote ya no son cinco, son seis de cada diez y en algunos pueden llegar hasta siete de cada diez. Entonces, nosotros tenemos que hacer una búsqueda activa y, de hecho, por eso le decía que el presidente, de hecho, en lo que él menciona, garantizar los derechos pero sin derrochar, es una de las medidas que él dice. Y en este marco de reestructuración y optimización del Estado, está haciendo todos los sacrificios necesarios para identificar esos recursos fiscales que, bueno, de hecho ya están señalados para la operación, por ejemplo, de emisión ternura, porque se trata de una prioridad. La operación de emisión ternura implica justamente la reducción de la desnutrición del veinticuatro punto ocho hasta el dos mil veintiuno hasta el catorce punto ocho. Es una de las metas. Como, por ejemplo, necesitamos nosotros aumentar la lactancia materna. En este momento está del cuarenta y seis al sesenta y cuatro por ciento. Entonces, de lo que se trata es justamente de tener este seguimiento nominal de los niños, de trabajar directamente con las familias. Más o menos será una especie de dueto que va a combinar la educadora familiar del MIES con el médico del barrio o el médico de la ribera, que eventualmente también se puede llamar, porque en la zona amazónica seguramente vamos a trabajar en las riberas de los ríos. Entonces, estamos trabajando ya con esa estructura y estamos cruzando las bases de datos para crear este seguimiento nominal y asegurarles a los niños una nueva oportunidad. Si este trabajo se hace ya sobre la base de una planificación al dos mil veintiuno, ¿de cuántos niños estaremos hablando el dos mil diecinueve incluidos en este programa? Hoy son sesenta y cinco mil. ¿Cuántos serán el próximo año? Bueno, las metas que nosotros vamos a seguir aumentando cada año, seleccionando nuevos cantones hasta, digamos, por las predicciones que estamos haciendo hasta cubrir todo el país. De hecho, nosotros seguramente estaremos llegando a los trescientos mil, trescientos cincuenta mil niños aproximadamente, que son aquellos que eventualmente están en riesgo, ¿no? Porque en este momento estamos trabajando ya desarrollo infantil del MIES en una trayectoria bien larga a través de los centros de desarrollo infantil. O sea, cuando se habla de este universo de un millón seiscientos mil niños en el Ecuador, menores de cinco años, ¿no todos están incluidos en este grupo de emergencia? Por eso le decía, dos de cada diez son los que están con el problema. Y de hecho, gran parte del problema está situado en ciertos cantones donde hay ciertas características que le decía, hacinamiento, pobreza, falta de agua segura y de hecho desnutrición está asociada. Es decir, a la larga la desnutrición es una enfermedad alineada con la pobreza. Lo que quiero mencionar con esto es que esta es una oportunidad muy particular que el presidente ha elegido como un tema fundamental, que es la desnutrición crónica. Entonces, esta misión que encuentra también un espacio fiscal, pese a las dificultades que existen en el marco de lo que el presidente ha dicho como una medida sustancial. Aquí se trata de garantizar los derechos, pero evidentemente de no hacer derroches y de ser eficientes y efectivos, tanto en el diseño y en lo que se busca hacer. Entonces, esto trae innovaciones que incluye también, por ejemplo, la detección muy temprana de la violencia, que es un problema muy grave en la sociedad ecuatoriana que afecta a los niños, a las niñas. Y la detección temprana de la violencia en los niños menores de tres años es sustancial. Por eso hay que crear nuevas estructuras. Ahora mismo estamos trabajando con las familias, esto que llamamos escuelas de familias. Las escuelas de familias están llegando aproximadamente a 400 mil familias y operan a través de cerca de 8 mil facilitadores disponibles que están capacitados para hacer este tipo de trabajo. Entonces... Ministra, es un tema de temas, es un tema complejísimo, cargado además de aspectos todos importantes. Pero si algo define el verdadero sentido de la palabra emergencia, es la realidad que usted nos ha descrito. Y si para algo debe servir la acción del Estado, es para abordar y responder a esta emergencia. Vamos a seguir abordando en emisiones sucesivas algunos de los aspectos que usted nos señala y que tienen que ver al final del día con la vida de miles y miles de ecuatorianos. Hoy, niños menores de cinco años. Mañana, las personas en las que estará sustentada la expectativa de progreso y desarrollo de este país. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a primera impresión. Vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos con un análisis adicional técnico y académico sobre el programa económico presentado por el presidente de la República la noche de ayer. Ya regresamos. ¡Gracias!